Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti, borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, rogándote, en el tequila, ahogándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila, ahogándome, ay Las morritas te estiéndome, ay Que dónde la pedo hoy, pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y eso es Grupo Frontera Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el beat, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega y la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamás La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé Neme se debe Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Hoy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y porque él es LL ya пре Y él ya es el bring mist La que te dijo que un vacío es un tú No es que una otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Papo, es que muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Papi, dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Pero me diga que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Tu bebé te fue No pues que muy tragadito Yo sé buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo sé buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Parraquilla medallo No深ate dial Y claro Koperation A la k полез Nuna Y Y Y Y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.